Mi nombre es Irina Echeverría Gaitán, soy de nacionalidad mexicana. Quiero enviar un saludo y una felicitación a todas y todos los compañeros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que cumplen 60 años de haberse fundado. El ICAP ha tenido un papel preponderante en la relación con los pueblos del mundo y en el caso particular de México, en los años 90, cuando fundamos la promotora de solidaridad, va por Cuba. El ICAP nos acoqueó muy calurosamente. El compañero Sergio Corriere, que fue un compañero ejemplar, solidario, nos recibió en La Habana cuando llevamos los barcos de petróleo. En mi caso particular, cuando yo cursé mi proceso de reasignación sexogenérica, las compañeras y compañeros del ICAP fueron quienes me brindaron toda su solidaridad, apoyo y amistad. Hoy, que hemos refundado, la promotora va por Cuba y estamos trabajando para seguir brindando amistad, solidaridad y cariño al pueblo de Cuba. Muchas felicidades, que cumplan 60 años más y muchos más. Va por Cuba, que Cuba va por América.